Un bombazo de última hora sobre Paloma Rocasolano después de haber concedido una de las entrevistas más especiales a uno de sus hijos. En este caso Antonio Vigo ya que tal y como se sabía para él Paloma era como su madre siempre le hacía caso y sabía que es lo que sucedió realmente en el funeral de Erika Ortés. Es una situación bastante complicada en la que la mismísima reina Leticia entró al trapo pero parece que sí que es verdad que Juan Carlos también sabe de los quehaceres de la reina Leticia. Y además Juan Carlos y Paloma Rocasolano ahora parece que no se pueden ni ver tanto es así que aseguraban en este caso los padres de la reina que estaban bastante ofuscados con la situación en el funeral de Ortés. Incluso gritos cuando estuvieron sabiendo cuál era el verdadero motivo por el que en este caso la reina le llamó hijo de P al mismísimo Juan Carlos. Además Paloma Rocasolano la cruz en el cuello de negro Bernarda decía que quiso quitarle a su ex yerno un escultor de Malam muerte a su nieta Carla con la convivencia de la princesa y futura en este caso reina.